Fue capturado uno de los delincuentes más buscados del municipio de Palmira. Esta persona es requerida por más de siete delitos, entre estos homicidios y utilización de menores de edad para la comisión de delitos. El procedimiento de captura se llevó a cabo en el corregimiento de La Paila. Tras información aportada por Fuentes Humanas, Seguimiento y Vigilancia Técnica, se pudo establecer la ubicación de esta persona en el corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal, donde se encontraba evadiendo los controles policiales realizados en el municipio de Palmira. Es de anotar que este presunto delincuente se hallaba en ese sitio, al parecer esperando documentación falsa, con el fin de viajar hacia el exterior. Hace varios meses de seguimiento y de actividades de inteligencia, actividades investigativas en el marco del plan Choque, se logra capturar otro de los más buscados, persona vinculada a este cartel por el cual se ofrecía una recompensa, estamos hablando de alias Gillo. Fue capturado en el corregimiento de La Paila y hace parte de una estructura delincuencial que venía generando zozobra, terror e intimidación en la ciudad de Palmira. Toda vez que presentaba requerimiento judicial por delitos tan graves como el concierto para delinquir, agravado, desplazamiento, forzado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tentativa a homicidio, tráfico y porte de estupefacientes y además instrumentalización de menores. Dado a la gradada de los hechos y a su amplio prontuario, fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. El presunto delincuente sería el autor intelectual de al menos tres homicidios presentados en la Villa de Las Palmas, donde ordenaba a otros integrantes de la desarticulada banda Los 300 la ejecución de homicidios por el control al tráfico de estupefacientes u otros cometidos bajo la modalidad criminal de encargo. Capturado, fue dejado a disposición de autoridad competente, quien profirió medidas de aseguramiento en centro carcelario.